¿Qué te decía ahí? Bueno, eso digo que estábamos escuchando, es el trío de Ernesto Snager, Mariano Cantero, Ana Archetti, que van a tener como invitada a Verónica Condomí. El guitarrista y compositor Ernesto Snager se presenta hoy en Ciudad Vieja. Esto es en 17 y 71, ahí a eso de las 21 horas. Pero a quien ya lo tenemos en línea es casualmente a Ernesto Snager para que nos cuente, para que nos amplíe un poquito más en qué consiste lo que van a hacer hoy en Ciudad Vieja y en qué consiste la presencia de Verónica Condomí. Ernesto, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece, con Keos FM, la 91 de La Plata. Bueno, buenos días y gracias por la comunicación. Vamos a estar hoy con Mariano Cantero en la percusión y Ana Archetti en piano y voz y bueno, con una súper invitada especial que es Verónica Condomí. Vamos a tocar algunas canciones de grandes compositores como Hugo Fattoruso, Egberto Gismonti, Jaime Ross, Cucci de Guizamón seguramente. Y bueno, también algunas otras cosas no tan geniales que compusimos nosotros. Bien, digo, contanos un poco, digo, bueno, ahí se estaba escuchando, digo, pero contanos un poco vos cómo es el estilo, digo, que me parece un estilo eclético, digo, a ver este, pero digo, contanos vos un poco el estilo de este trío que... Mirá, nosotros lo que intentamos hacer, o mejor dicho, donde tomamos el punto de partida de nuestra música es las raíces de la música argentina y sudamericana en general. A eso le sumamos cierto grado de otras influencias que hemos recibido, de otras músicas que nos gustan, como puede ser el jazz, el rock también, alguna cuestión de la música más clásica. Todo esto de acuerdo a las formaciones propias de cada uno. Somos, en este trío somos tres personalidades bastante diferentes entre sí, pero bueno, que nos agrupamos detrás de una idea que es tocar música argentina y sudamericana de esta manera que te digo, sin prejuicios, diría. O sea, ni mejor ni peor que otros, pero de la manera que nos sale y que nos gusta. De la invitada especial de hoy es Verónica Condomí, que es una cantante excelente, que además es compositora, que tiene una gran trayectoria y con la cual nos llevamos muy bien. Así que bueno, un poco eso va a ser lo que va a sonar hoy a la noche. Bien, digo, y Verónica Condomí, a ver si se puede adelantar algo, digo, ¿qué es lo que van a hacer con ella? Sí, con Verónica vamos a tocar seguramente algunas músicas de los discos que ella editó. El último que ella sacó se llama Remedio para el alma, que es prácticamente toda la música que hay en ese disco es compuesta por ella. Así que me imagino que, digo, me imagino porque tenemos una lista bastante amplia de temas posibles para tocar, no sé, tendremos 20 temas para tocar y de los cuales seguramente haremos finalmente, no sé, 8. Así que eso lo decidiremos un rato antes de acuerdo al ánimo y a la energía y a las ganas de hacer cada cosa. Va a haber temas de otros discos de ella, de Cielo Arriba, otro que se llama De Los Tres y seguramente prepararemos alguna cosa especial para hoy, algún tema de Cuchile Guizamón o algún tema de, no sé, de Yupanqui, me imagino. Son varias las opciones, pero Verónica tiene un repertorio muy amplio y son muchas las elecciones que se pueden hacer más sobre el momento. Bien, Ernesto, digo, lo mejor hoy acá en Ciudad Vieja, digo, le voy recordando a la audiencia, 21 a 30, Ciudad Vieja, 17 y 71, ahí, digo, da para tomarse un vinito, una picadita, digo, y escuchar, digo, a este trío que lidera a Ernesto Esnájel, ahí, digo, un ritmo folclórico, digo, ahí muy tranquilos, digo, como para terminar el jueves ahí tranquilos, relajados y ir cargando pilas para el fin de semana. Bueno, Ernesto, que tengas muy buen día, muchísimas gracias. No, gracias a vos, un abrazo para la audiencia y muchas gracias por darnos una mano en la difusión de esto.